Yo sabía que los muchachos podían dar más y bueno, fui contento y satisfecho el día de hoy por darle un triunfo porque ellos son los campeones y sobre todo a esta gran institución educativa como es INE34. ¿En el primer tiempo estuvieron un poco confiados quizás? No, la confianza no existe, la situación es de que se plantea el partido de una manera, el nerviosismo quizás en cierta forma, hay que ser dignos también de que San Marcos es una buena institución educativa y bueno, el resultado se nos dio para nosotros en esta oportunidad. ¿Quién le dedica este triunfo, Profe? Bueno, a INE34, a mi familia, a mis hijos y sobre todo pues el día domingo a todos los padres de familia INE34 y en especial a mi señor padre. Un partido parejo para los dos y bueno, se tuvo que definir en penales y tenemos un gran arquero que es David Casas y gracias a él se pudo obtener este resultado que fue ganar una final. ¿A quién le dedicas este triunfo? Nada, a toda la gente como usted ve que nos vino a apoyar, siempre nos han estado apoyando, a nuestros profesores, a nuestro hermoso colegio que es el INE34. ¿Tu nombre? Lucio. ¿Qué apellido? Rayan Lucio, mi amor. Nada, fue un partido complicado que empezamos perdiendo 2-0 pero sabíamos controlar el partido y... y nos fuimos hasta penales y ahí está la gloria pues, ¿no? Claro, ¿a quién le dedicas este triunfo? Para toda la hinchada pues, mi mamá que me vino a apoyar acá. Para todo el colegio, ¿no? ¿Tu nombre? Omar Alborno. Bueno, ahora creo que salimos campeones, ¿no? Lo que todo el INEI esperaba y nada, pues, seguir adelante y alentando la barra todo siempre. Demasiada alegría, ¿no? Demasiada, primer campeonato con el INEI y siempre estaré con el INEI siempre. ¿Tu nombre? Marlon. Mucho, fue una alegría enorme haber campeonado. Fue un partido difícil y gracias a toda esa hinchada que nos estaba apoyando. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Carlos Lumeño. No, acá feliz, ¿no? Con el triunfo del INEI. Bueno, hemos hecho un partido parejo. Bueno, feliz porque se logró ganar justo en los penales, ¿no? Y, bueno, agradecer a toda esa hinchada que nos ha venido a apoyar siempre todos los años que nos vienen. Muchas gracias. Fue un partido muy difícil, complicado, empezamos de abajo, empezamos perdiendo, supimos salir adelante con el resultado, pudimos empatar y, bueno, se logró el triunfo, ¿no? Por penales, este triunfo se lo dedico a mi tía que más descanse, que ha estado a lado mío, y se lo dedico para toda la hinchada, para todo el colegio. Claro. Ahora, todo el trámite del partido, ¿cómo lo viste? ¿Un poco difícil, quizás? Sí, fue un partido complicado, que no pensaba que le íbamos a dar vuelta a esto. No pensaba que le íbamos a empatar y que íbamos a salir campeones. Fue una revancha. Claro. Ahora, ¿se continúa con las siguientes etapas, en Aucayama, luego a Guaralho? Ahora, a prepararnos a lo que se viene acá, Aucayama, es una nueva etapa, otro nuevo comienzo, donde vamos a darle todo de nosotros para poder salir adelante nuevamente. Un buen resultado, este... Bueno, primeramente ya habíamos jugado ya contra ellos y perdimos. 3-1, 3-2 y ahora se nos dio la revancha, ¿no? Pero sacamos el resultado adelante, así, ¿no? Contra el hinchado, todo, ¿no? ¿Qué le dirías a la hinchada del INEI? Que gracias por venir a apoyarnos, todos los partidos que hacemos y nada, ¿no? Que nos siga alentando nada más, ¿no? Que le damos una felicidad, todos los partidos. Salido a ganar, este... muy bueno el partido, buen equipo y nada, ¿no? Se nos dio la posibilidad de ganar y meter mi gol, ¿no? Claro. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Muy emocionado, hasta las lágrimas se me cayeron, ¿no? Por ese triunfo y... para arriba del INEI, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a la hinchada del INEI, a la barra del INEI? Que muchas gracias, ¿no? Por haber venido, porque por esa barra hemos ganado también por la hinchada que nos ha apoyado para arriba y para abajo. Claro, ¿vas a seguir en el fútbol tú? Sí, vas a estar, viejita. ¿Te vas a tocar ahora a Ucayama, a Guaral? Sí, ahora voy a ganar allá, ¿no? Con todos mis compañeros. El resultado alverso, en el primer tiempo hemos salido a remontar y tenía mucha confianza pues en los vestidos de los 12 pases con nuestro arquero Casas. Claro. ¿Ahora prepararse para las siguientes etapas? Así es, como campeón digital tenemos que prepararnos para jugar con el distrito de Ucayama y de ahí sale el ganador quien se enfrentará pues al campeón de la provincia de Guaral. Claro. Bueno, ¿qué le diría, profesor, a la barra del INEI y a todos los cineístas? Muy contento con todo el alumnado que ha venido esta tarde acá al recinto deportivo para alentar pues a nuestros muchachos. Tú sabes que después de ir perdiendo dos a ser un resultado un poco difícil pues logramos empatar y al final en los penales pues logramos obtener el campeonato.